Bueno, vamos a ver los principales atajos del teclado de Windows ¿Listo? Entonces todos van a hacer la mayoría con la tecla Windows más E Nos va a abrir el explorador Ok, seguimos con Windows más la letra R Nos va a abrir Ejecutar Ok, ejecutamos este código Nos va a mostrar el administrador de tareas Que nos mira las funciones de red, los usuarios, el rendimiento ¿Listo? Dentro de estos términos seguimos con Windows D Windows más D Nos va a abrir directamente el escritorio ¿Listo? Si queremos restaurarlos nuevamente Windows D ¿Listo? Seguimos con lo que es Windows D Nos va a empezar a navegar por la barra de tareas En este momento yo tengo abierto el internet Y el Google Chrome Si lo ve, él navega automáticamente Esto es lo que es Windows más D ¿Listo? La otra que podemos usar Digamos, si yo tengo aquí abierto el internet Es 1 Y el explorador de Windows es el 2 Le doy Windows 2 Nos va a abrir el explorador de Windows Para volver al escritorio Windows D Ok, Windows F Windows más F Es el buscador Entonces si necesitamos buscar algo por la A Nos busca todo lo que tenemos por la A Windows P Este es el de proyector Windows P Si tenemos conectado un video bin Un equipo Es el atajo más rápido para llegar Ya después de haber hecho eso Son como los más principales que puedes usar También tenemos el Windows más U Que nos va a enviar a las utilidades ¿Listo? Centro de accesibilidad ¿Listo? Y bueno, eso fue todo Acá les dejo una nota rápida con las principales También podemos usar Windows L Windows más L Este nos va a llevar al inicio de sesión ¿Listo? Eso fue todo por hoy Muy buenas Y que la pasen bien Suscribanse a mi canal Y en estos días subiré más videos